5, 4, 3, 2, 1 Sin cortar Te veo como estúpido Fumando de lo pesado Estamos en camiones quemando mil flores Ando con mis pintores, mira no mames, no llores Vendedores de drogas, mis canciones son coca Inas, motas, copo la mina, póngase las pilas No me pongo la cadena de agua fina Mi vida es una maravilla Mi sonrisa de esmeraldas y diamantes Soy un actor de porno y un cantante Antes de ganarme un dólar con mi lírica Tenía más pastillas que la clínica Mi agilidad, get this shit, jumpin' con tranquilidad Envidia, se te nota en la cara Con tu polla en mi carro Yo sigo manejando y su cabeza va pa' abajo Se la trago por una hora, estaba bien mamona She like the suck dick, se lo digo en dos idiomas Esto pega duro en cualquier parte del mundo Saludos de mi cucho, este flow es muy profundo Yo estoy empalizado, aquí hay pa' rato Sí, aquí hay pa' rato Mucho bochinche, el silencio a mí me rinde Si hay que decir algo yo se lo digo sin filter Sincero, sin miedo, sin andar con pendejos Sin celos, yo te caigo mal desde lejos Eso es lo de menos A mí me vale verga Me mantengo en vacaciones Fumando en chancletas Hoteles, mansiones, joyería, canciones Mercedes, Jaguars, lo mío se supone Mujeres y vicio Baladas, corridos Bachata en la playa Pero yo bailo muy poquito Lo gozo y ahorro dinero y lo gasto Me siguen pagando y yo sigo cagando Qué mierda A ti ni te dan monedita Me ven con micrófono, manos pa' arriba Critica Yo solo rapeo de sexo Salchicha, 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 salchicha Qué risa ¿Qué pasó? Te golpeaste la cabeza, muchacho Debes de saber algo Este flow no es barato Yo estoy empalizado Aquí hay pa' rato Si aquí hay pa' rato ¿Qué pasó? Te golpeaste la cabeza, muchacho Debes de saber algo Este flow no es barato Yo estoy empalizado Aquí hay pa' rato Si aquí hay pa' rato Muchas cosas Aunque en verdad a veces no me valga la pena No me importa mucho, pero Oye, ponme adelante que no me quedo atrás, mijo ¡Gracias! ¡Gracias!